Son las siete de la mañana, cuarenta y seis minutos, estamos en la clave política. También consultamos, hemos estado preguntando a los diferentes candidatos a la gobernación de Arauca sobre el cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el Gobierno Nacional. Abordamos al candidato de Dignidad y Compromiso, quien es el doctor Iván Darío Gómez. Le hicimos la pregunta, doctor Iván Darío, ¿usted qué opina sobre el cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el Gobierno Nacional? Esto fue lo que nos respondió. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, audiencia del Departamento de Arauca. Considero que es de vital importancia el cese al fuego que ha firmado el señor Presidente de la República con las directivas del ELN. Es una garantía en estos momentos para la tranquilidad, uno, de los habitantes durante el proceso electoral, en esa parte de confiabilidad, pues, en las vías, en menores riesgos de cualquier suceso. Entonces, es muy importante. Es vital y considero que ese cese al fuego, ojalá, no fuera simplemente por 90 días, sino que realmente se llegara a unas mesas de diálogo, unas mesas de negociación, en que pudieses lograr mañana una paz total con el ELN y una paz total en nuestro país. Doctor, muchos dicen, bueno, es bilateral, nada más entre el Gobierno y el ELN. ¿Por qué han pedido que sea multilateral debido a que la población civil no esté inmersa en el conflicto? Pues lo importante es que sea, pues, es bilateral en el sentido de que son realmente las dos fuerzas. Yo creo que la población civil está realmente y debe estar siempre, pues, al margen de esta situación. Lógicamente, la población civil necesita, todos necesitamos que este proceso se dé. Pero, como se lo ha dicho claramente, es un proceso bilateral y es entre dos fuerzas, ¿no? Entre dos fuerzas armadas, ¿no? Por una parte, la parte legal institucional y, por otra parte, pues, la parte que corresponde a la insurgencia. Pero es vital para el desarrollo de nuestro departamento. Y lo que repito, debería ser, en definitiva, una paz para siempre en nuestro país. ¿Como candidato se sienten un poco más tranquilos que se haya presentado el César Fuego para la campaña política? Pues yo creo que, como candidato, simplemente me da la tranquilidad, es para, más que todo, para todos los habitantes del departamento de Arauca. En sí, para que exista más tranquilidad entre todos nosotros en desenvolvernos en nuestra actividad proselitista por las diferentes veredas del departamento. Eso nos da garantías de que podemos estar más tranquilos, de que no va a ocurrir ningún suceso indeseable durante estas elecciones. Ahí estaba, Iván Darío Gómez, candidato a la gobernación del departamento de Arauca por el Partido Dignidad y Compromiso, hablando sobre el cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el ELN. Saquen ustedes sus propias conclusiones, la opinión que nos da el candidato a la gobernación del departamento de Arauca sobre este cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno Nacional. Iván Darío Gómez, candidato a la gobernación de Arauca por el partido Dignidad y Compromiso.